Tú llenas este lugar, Dios de paz Tú llenas este lugar, Dios de milagros Tú llenas este lugar, Dios de gloria Manifiestate en este lugar, Dios de gloria Manifiestate en este lugar Tú eres santo, Tú eres santo Tú eres santo, Tú eres santo Dios de milagros Manifiestate en este lugar Dios de amor Manifiestate en este lugar Dios de paz Manifiestate en este lugar Dios de gloria Manifiestate en este lugar Tú eres santo, Tú eres santo Tú eres santo, Tú eres, Tú eres santo En este lugar Santo en esta ciudad Tú eres santo, Tú eres santo Tú eres santo, Tú eres santo Tú eres santo, Tú eres santo, Tú eres santo Dios de gloria Dios de paz Dios de paz Tú llenas este lugar Dios de milagros Dios de milagros Dios de milagros Manifiestate en este lugar Dios de milagros Dios de milagros Dios de milagros Dios de milagros Manifiestate en este lugar Dios de milagros Tú eres santo, Dios de milagros Tú eres santo, Dios de poder Tú eres santo, Dios de gloria Tú eres santo, Dios de amor Tú eres santo, Dios de milagros Dios de milagros Dios de milagros Dios de milagros Tú eres santo, Dios de milagros Tú eres santo, Dios de milagros Dios de milagros Este lugar, este lugar, este lugar Se rodea de tu gloria Se rodea del cielo en la tierra Dios de milagros Dios de milagros Estamos en expectativa De tu presencia, de tu amor De tu misericordia, de tu poder Tenemos expectativa Tenemos expectativa Encuentro con tu cara Encuentro con tu cielo Dios de milagros Dios de milagros Rey de gloria Rey de gloria Dios de milagros Dios de milagros Manifiestate en este lugar Manifiestate en este lugar Manifiestate en este lugar Amén Amén Needle Amén Parece Manifiestate en este lugar Rey de gloria Manifiestate en este lugar Tenemos hambre, tenemos hambre En este lugar Queremos ver tu rostro En este lugar Toda la reverencia Manifiestate en este lugar Toda la reverencia Manifiestate en este lugar Te amamos Manifiestate en este lugar Gloria, gloria Manifiestate en este lugar Oh, 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 yeah, 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 yeah Madres de noche Declaramos Que sobre las naciones Y en las vidas de los adoradores Que están Señor en este momento Entonado con lo que tú estás haciendo Declaramos que manifiesta compasión Hay algo Señor que me hiciste recordar en este momento Es el momento que Jairo Vino y se acercó a Jesús Clamando por su hija De 12 años Y hoy en esta noche Hay muchos que están clamando por una sanidad Y Señor están en la posición Como Jairo Que estaba pidiendo Y tenía una necesidad Terrible Y cuando se secaron Después Los amigos de Jairo Los siervos Diciendo No molesta más el Maestro Tú Señor tuviste compasión Hoy Señor queremos declarar Compasión Sobre esta generación Compasión Sobre tus hijos Sobre tus hijas Sobre las familias Que están Señor pasando momentos difíciles En esta noche Hoy Señor enviamos una palabra Sobre esta familia En Alvear Donde perdió su hija Y Señor declaramos Sobre esta familia Tu paz Que Señor En medio de esta tormenta Que ellos están pasando En este día Que tú Señor Pueda traer consuelo Que pueda traer Señor Y el remedio Señor Que transforma todas las cosas Es tener la seguridad Que uno está contigo Y Señor Yo declaro Señor Sobre esta familia Tu paz Y Señor Esta compasión Enviamos Señor Abraza Abraza sus vidas Abraza el papá Abraza su mamá Abraza señores de familia Señor en ese momento Pero Señor Aquellos también En esta noche Que están clamando Por un familiar Que están tal vez En el hospital Esta noche Declaramos Hay poder Para traer sanidad Hoy Tu sangre Tiene poder Papa Declaramos Y enviamos Una palabra Como Jairo Entendió Por la autoridad De una palabra Soltado Del maestro Señor Señor este Tenía poder Para cumplir Su propósito Esta noche Enviamos Palabras de sanidad Sobre esta generación Sanidad Sobre los Que están en hospitales Que necesitan Un toque En sus vidas Lo que están Escuchando esta noche Que tiene Problemas en su cuerpo Hoy enviamos Sanidad Una palabra De fe Que dice Por sus chagas Fuimos sanados Y declaramos En ese tiempo Que tu Señor Restaura Restaura Señor Esa generación A tus diseños Declaramos Sobre Argentina Y sobre las otras Naciones Hoy también Declaramos Que tu Traes orden Tu traes Señor Orden En medio De todas Las cosas Que están pasando Hoy Declaramos Esperanza Aliento A Argentina Declaramos Que los hijos No se pierden No se pierden La fe Que no se pierden No se No se Quedan mirando Lo que están Viendo por las noticias O lo que están Escuchando por un vecino Pero papá Tú eres Que tiene todo Bajo control Y hoy sometemos Y entramos La nación De Argentina En tus manos Y donde tú estás Entrega tu nación En las manos Del Padre Y hoy declaramos Que tú eres Que eres Que está alrededor De esta nación Tu Señor Cuida del Norte Al sur Del este Oeste Declaramos Tu paz En el nombre De Jesús Gracias Porque Señor Tú estás Cambiando Los ámbitos Tú estás Cambiando Los ámbitos Tú estás Transformando Ámbitos En esta noche Ámbitos de gloria Ámbitos de milagros Ámbitos de salvación Ámbitos de fe Que están levantando En este tiempo Ámbitos de esperanza Gracias papá Gracias Tú luz del mundo Bajaste a la oscuridad Mis ojos abriste Pude ver Belleza que causa Que mi ser Te adoré Esperanza De vida Hay en ti Y vengo a adorarte Vengo a mostrarme Vengo a decir Que eres mi Dios Y eres simplemente bello Simplemente digno Tan maravilloso Tan maravilloso Para mí Y vengo a adorarte Vengo a mostrarme Vengo a decir Que eres mi Dios Y eres simplemente bello Simplemente digno Tan maravilloso Tan maravilloso Para mí Y vengo a adorarte Y vengo a adorarte Vengo a mostrarme Vengo a decir Que eres mi Dios Y eres simplemente bello Simplemente digno Tan maravilloso 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 Pobre te hiciste por amor, por amor, y vengo a adorarte, vengo a mostrarme, vengo a decir que eres mi Dios. Y eres simplemente bello, simplemente digno, tan maravilloso para mí, y vengo a adorarte, vengo a mostrarme, vengo a decir que eres mi Dios. Y eres simplemente bello, simplemente digno, tan maravilloso para mí, vengo a adorarte, vengo a mostrarme, vengo a decir que eres mi Dios. Y eres simplemente bello, simplemente digno, tan maravilloso para mí. Y eres simplemente bello, simplemente digno. Tan maravilloso para mí. Y vengo a adorarte, vengo a mostrarme, vengo a decir que eres mi Dios. Y eres simplemente bello, simplemente digno, tan maravilloso para mí. Vengo a adorarte, vengo a adorarte, vengo a mostrarme, vengo a decir que eres mi Dios. Y eres simplemente bello, simplemente digno, tan maravilloso para mí. Vengo a adorarte, 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 vengo a decir que eres mi Dios. Vengo a adorarte, vengo a adorarte, vengo a adorarte, vengo a adorarte, vengo a decir que eres mi Dios. Vengo a adorarte, 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 vengo a ad Simplemente bello, simplemente digno, tan maravilloso para mí. Te adoro, te adoro, te adoro, te adoro, te adoro. Te adoro Te adoro, eres mi Dios Te adoro, te adoro Te adoro, tú eres mi Dios Te adoro, te adoro Te adoro, te adoro Tú eres mi Dios Te adoro, te adoro Te adoro, tú eres mi Dios Tú eres mi Dios Te adoro, te adoro Te adoro, te adoro Te adoro, tú eres mi Dios Tú eres mi Dios Na, 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 na Me entrego lo que soy Me rindo todo a ti Entrego todo lo que hay en mi corazón Tú eres mi Dios Y te adoro todos los días de mi vida Padre, este es el momento donde me rindo Padre Este es el momento donde me rindo Padre Padre, me rindo, me rindo Padre Me rindo, me rindo Aunque no entiendas lo que sucede Aunque no veas nada hoy Y yo me rindo Yo me rindo Solamente a ti Padre Este es el momento donde me rindo Este es el momento donde me rindo Me rindo a ti Padre Este es el momento donde me rindo Oh, 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 oh Me rindo a ti 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 Y puedo ver como muchos quizás en el valle de la decisión, quizás en un desierto, pero igual este es el momento donde nos rendimos. Quizás no entendemos por qué estamos donde estamos o para qué. Pero levanto mi voz y mis manos, me rindo ya, porque sé que tú estás en control. Soy nacido del Espíritu y hacia ti voy. Me rindo, me rindo a tu voluntad, me rindo a tu voluntad, tu perfecta voluntad. Padre, este es el momento donde me rindo. Este es el momento donde me rindo, este es el momento donde me rindo, Padre. Este es el momento donde me rindo, este es el momento donde me rindo, Padre. Este es el momento donde me rindo, este es el momento donde me rindo, Padre. Este es el momento donde me rindo, este es el momento donde me rindo, Padre. Este es el momento donde me rindo, este es el momento donde me rindo, Padre. Este es el momento donde me rindo, este es el momento donde me rindo, Padre. Este es el momento donde me rindo, Padre. Este es el momento donde me rindo, este es el momento donde me rindo, Padre. Este es el momento donde me rindo,肯almente. Este es el momento donde me rindo, este es el momento donde me rindo. Me rindo, me rindo a ti, me rindo Este es el momento donde me rindo Donde te adoro, donde te confío Donde te amo, este es el momento Donde me rindo, donde te confío Donde te adoro Tú eres mi Padre, tú eres mi Dios No importa lo que pase Mi corazón está puesto en ti Mi confianza y mi adoración Tú eres mi Padre Dios eterno, poderoso Dios Yo soy el que levanto tu cabeza hoy Yo soy el que marca la senda Por donde debes andar Yo soy el que habla la palabra Y te llega y entra y penetra Más allá de los tuétanos, las coyunturas Porque yo he enviado mi palabra de vida eterna A ti, a ti Yo levanto mi cabeza Levanto mi cabeza Levanto mi cabeza Yahweh, Yahweh Levanto mis ojos a los montes Y me doy cuenta que mi Dios Está más alto que los montes Ah, más alto Es el creador Del cielo y de la tierra Mi papá Yahweh 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 Me rindo, me rindo, me rindo En este momento Es como Como si Él nos pudiera Nos pide Nos pidiera que Simplemente nos lancemos A sus brazos Como ese juego que hacen de confianza Que uno se pone de espalda Y te dice tírate hacia atrás Que yo te agarro Y aquellos que realmente están confiados Que los van a agarrar No tienen problema de tirarse Pero los que dudan Miran hacia atrás A ver si hay alguien verdaderamente Que lo va a agarrar Pero este es el momento Donde nos tiramos Donde simplemente confiamos Donde simplemente sabemos Que Él nos sostiene Que es un camino de fe Y por fe Me rindo Me rindo Me rindo Te confío Tírate, vamos Te confío Tírate A sus brazos Te confío Te confío Te confío Te confío Te confío Te confío Yo creo Tu palabra te confío Si yo no volviera Te confío Y no volviera Te confío Te confío Digno de adorar 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 Tú eres una Digno de adorar Digno de adorar Tú eres una Digno de adorar 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 Yo también esta noche venía sintiendo Que hay muchos que tienen preguntas Están cuestionando Yo sentía como que el Padre me estaba mostrando tres valles El valle de cómo El valle de dónde El valle de por qué Que hay muchos que están metidos en este valle Cuestionando Cómo Señor Cómo lo harás Y otros que están diciendo De dónde vas a sacar eso De dónde Porque nunca hemos visto antes Y otros diciendo ¿Por qué? Porque Voy a intentar otra vez El Padre dice Sube al monte de mi palabra Sube al monte de mi palabra Y confía en mi palabra Confía en mis palabras Confía en lo que estoy diciendo Confía en mis promesas Son sí y amén Todas mis promesas son sí y amén Papá en mis promesas son sí y amén Papá en esa noche Yo clamo y pongo Señor sobre el monte de tu palabra Es un monte espiritual Es un monte espiritual Pero es el monte donde No cuestionamos El cómo El dónde O el por qué Simplemente confiamos Y decimos Sí papá Haz lo que quieres hacer Sí papá Te voy a seguir Sí papá Voy a obedecer Sí papá Me renuncio A mi voluntad Sí papá Tomo tu voluntad Sí papá Yo digo sí papá A lo que tú Me envías a hacer No cuestiono más Metido en tus brazos Me descanso en tus brazos Descanso en tu palabra Porque es verdad Descanso sabiendo Que tú estás en control Descanso sabiendo Que Señor tú Sabe el final De todas las cosas Aunque estoy en el medio De las cosas Las circunstancias Y parece que no hay Una salida Y tu papá Reconoce la salida Y tú me estás guiando Toma tu mano Y yo confío en ti Confío en ti Confío en ti Confío en ti Tú eres mi proveedor Tú eres mi sanador Tú eres mi libertador Tú eres mi salvación Tú eres la respuesta Tú eres mi gozo Tú eres mi paz Tú eres Tú eres Tú eres Ese día Tú eres todo Tú eres mi todo En todo Gracias 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 Tú eres mi corazón Tú eres mi corazón Tú eres mi corazón Y nos adoran Digno de confiar Me dejo llevar por tu Espíritu A tus profundidades Digno de confiar León de lacrimos de juzgar Rey de gloria Tu eres el Shaddai Adonai Adonai Yeshua Soplas tu viento aquí Extiende tus alas Comienza a volar En las alas del gran águila Te adoramos Levanta tus manos Levanta tus manos Venga, llega Y entra Vuelva bien alto Nueva visión Nueva visión Nueva visión Nueva visión Nueva visión Nueva visión Entra la dimensión La dimensión De la libertad La dimensión De la verdadera libertad Que tenemos en Cristo Que tenemos en Cristo Jesús Porque nos hizo libres Entra en Cristo Jesús Entra la dimensión De la libertad O.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o Donde no hay, donde nació más vida eterna Y comienza a volar Digno de adorar Digno de exaltar Tú eres digno Tú eres digno Digno eternamente digno impresionante y digno solo ante ti yo me inclino digno eternamente digno impresionante y digno solo ante ti yo me inclino digno 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 libre digno Amén. Digno, eternamente, digno, impresionante y digno. Solo ante ti yo me inclino, me inclino ante ti. Rey que perdona multitud de errores, oh me inclino ante ti. Rey que perdona multitud de errores, oh me inclino ante ti. Digno, eternamente, digno, impresionante y digno. Solo ante ti yo me inclino. Digno, eternamente, digno. Digno, eternamente, digno. Dice la palabra del Señor en Éxodo 11, versículo 6. Y habrá gran clamor por toda la tierra de Egipto, cual nunca hubo ni jamás habrá. Pero contra todos los hijos de Israel, desde el hombre hasta la bestia, ni un perro moverá su lengua. Para que sepa que Jehová hace diferencia entre los egipcios y los israelitas. Luego dice, en el capítulo 12, versículo 23. Porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios y cuando vea la sangre en el dintel y en los dos postes, pasará Jehová a aquella puerta y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Guardaréis esto por estatuto para vosotros y para vuestros hijos, para siempre. Te adoramos, Jesús. Te adoramos. Te adoramos. Tú eres el que guarda nuestros hogares. Por más que nosotros nos podamos afanar en cuidar nuestros hogares. Tú eres el que guarda nuestros hogares. Tú eres el que no permites que el heridor, el destructor, entre en nuestras casas. Padre, tú haces diferencia entre los que son tus hijos y los que no lo son. Tú haces diferencia entre los que son tu pueblo, tu cuerpo, parte de ti. Tú haces diferencia entre los que son tus hogares. Y los que no quieren ser parte de ti. Tú haces diferencia. En esa ocasión, el pueblo debía agarrar la sangre de un cordero. Y ponerla sobre el lintero y sobre los postes de la puerta. Hoy en día no debemos matar un cordero y pintar nuestros linteres con sangre de un cordero. Pero lo que sí debemos hacer es clamar la sangre de aquel cordero que murió en la cruz. De aquel cordero que fue inmolado y lo entregó todo. Su nombre es Jesús. Esa sangre, si la debemos agarrar y ponernos en la puerta y en el linter de nuestro corazón. Entonces Jehová no dejará entrar al heridor y al destructor. Por cuanto verá Jehová que la sangre de Jesús está en mí, está en ti, está en tu hogar. Porque por esa sangre eres justificado y eres salvo. Esa sangre es la que revime. Es la sangre de Jesucristo. Aleluya. Tiempos difíciles. Tiempos de persecución. Tiempos de angustia. Tiempos de muerte. Pero déjame decirte que Jehová hace distinción. Entre los que son sus hijos. Y el guarda. Y preserva los que son suyos. Así como la gallina. Guarda sus polluelos. El ángel de Jehová te cubre. Y acampa alrededor de ti. Es el ángel de Jehová. El que está a la defensiva tuyo. No temas. No temas. No temas. No temas. Solo procura la sangre de Jesús. Procura la sangre de Jesús. En tu vida. En tu familia. Y tú y tu casa serás salva. Y no habrá destructor. No habrá muerte. Sino que habrá vida. Habrá vida. Habrá vida. Y vida en abundancia. En el nombre de Jesús. Esta era una de las palabras. Que el Señor me entregaba. Y la segunda. Hay veces que nos acostumbramos. A estar en los territorios. Que no debemos estar. A estar en los lugares. Que no debemos estar. El pueblo de Israel. Se había acostumbrado. A vivir en Egipto. Pero esa no era la tierra. Que el Señor le había prometido. Pero tuvo que venir. Aflicción sobre ellos. Para que se sientan incómodos. En esa tierra. Y cuando ellos. Clamaron al Señor. El Señor escuchó. Su gemido. Entonces les mandó libertad. Y los sacó de esa tierra. Hay personas que deben empezar. Deben levantarse. Y salir de la tierra. Donde están. Deben salir de los lugares. Donde están. Porque se han acostumbrado. A eso. Pero no han sido. Llamados para ahí. Pero no han sido. Llamados para eso. Deben agarrar sus tiendas. E ir a la tierra. Que el Señor les prometió. E ir a la tierra prometida. E ir al lugar. Al cual el Señor. Ha preparado. Aleluya. 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 Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Amén. 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 Incomparable Tu belleza inigualable Tus tesoros, ¿quién los puede comprar? Tu palabra, ¿quién la puede evitar? Y no sé cómo puedo explicar La hermosura de Tu santidad Tú atraes cada corazón Y al verte fluyen en adoración Señoreas en toda la creación Y Tu trono establecido está Y Tu reino jamás perecerá Yeshua 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 Ante Ti se dobla toda rodilla Ante Ti se inclina toda la creación Ante Ti despojan todos sus coronas Ante Ti confiesan todos Tu nombre Yeshua 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 Oh 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 Señorías en toda la creación Y tu trono establecido está Y tu reino jamás perecerá Señoreas, señoreas en toda la creación Y tu trono establecido está Y tu reino jamás perecerá Señoreas, señoreas en toda la creación Y tu trono establecido está Y tu reino jamás perecerá Decláralos, señoreas, señoreas en toda la creación Y tu trono establecido está Y tu reino jamás perecerá Establecelo a tu reino Señoreas en toda la creación Y tu trono establecido está Y tu reino jamás perecerá Yeshua 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 Reino Reino Reyes Reino Reyes Yeshua 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 rey de reyes rey de reyes Yeshua Yeshua rey de reyes rey de reyes Yeshua 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 rey de reyes vamos rey de reyes Yeshua Yeshua rey de reyes rey de reyes Yeshua 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 rey de reyes rey de reyes Yeshua 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 rey de reyes rey de reyes Yeshua rey de reyes Yeshua rey de reyes rey de reyes Yeshua 는데 bro Donde toda lengua confiesa tu nombre, oh gran Dios, oh ya. Donde toda rodilla se dobla, donde toda lengua confiesa tu nombre, Yahweh. Donde toda rodilla se dobla, donde toda lengua confiesa tu nombre, oh gran Dios, oh gran Dios, oh gran Dios, oh gran Dios. Donde toda rodilla se dobla, donde toda lengua confiesa tu nombre, oh gran Dios, oh gran Dios, oh gran Dios, oh gran Dios. Donde toda rodilla se dobla, donde toda lengua confiesa tu nombre, oh gran Dios, oh gran Dios, oh gran Dios. Donde toda rodilla se dobla, donde toda lengua confiesa tu nombre, oh gran Dios, oh gran Dios. Donde toda rodilla se dobla, donde toda lengua confiesa tu nombre, oh gran Dios. Donde toda rodilla se dobla, donde toda lengua confiesa tu nombre, oh gran Dios. Donde toda rodilla se dobla, oh gran Dios, oh gran Dios, oh gran Dios, oh gran Dios. Donde toda rodilla se dobla, oh gran Dios, oh gran Dios, oh gran Dios, oh gran Dios, oh gran Dios. Compieres a tu nombre, tu nombre Yahweh, Yahweh ¿Quién puede soportar tu presencia? ¿Quién puede soportar quedarse de pie? ¿Cuándo tú te manifiestas? Oh, eres el deseado de las naciones Eres el deseado de las naciones Eres el deseado de las naciones Oh, el espíritu y la novia dicen ven El espíritu y la esposa 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 dicen ven Ven, 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 ven Oh, eres el deseado de las naciones Eres el deseado de las naciones Eres el deseado de las naciones Arde nuestro espíritu y la esposa dicen ven Somos los que amamos tu venida Somos los que amamos tu venida ¿Quién puede soportar tu presencia? ¿Quién no declarará tu nombre cuando tú te aparezcas? ¿Quién no declarará tu presencia? Tu nombre, tu nombre, Yahweh, Yahweh, Yahweh Donde toda rodilla se dobla Donde toda lengua confiesa Tu nombre, tu nombre, Yahweh, Yahweh Donde toda rodilla se dobla Donde toda lengua confiesa Tu nombre, tu nombre, Yahweh, Yahweh Donde toda rodilla se dobla Donde toda lengua confiesa Tu nombre, tu nombre, Yahweh, Yahweh Donde toda rodilla se dobla Donde toda lengua confiesa Tu nombre, tu nombre, Yahweh, Yahweh Donde toda rodilla se dobla Donde toda lengua confiesa Tu nombre, tu nombre, Yahweh, Yahweh Donde toda rodilla se dobla Donde toda lengua confiesa Tu nombre, tu nombre, tu nombre, Yahweh, Yahweh Donde toda rodilla se dobla Donde toda lengua confiesa Donde toda lengua confiesa Tu nombre, tu nombre, Yahweh, Yahweh, Yahweh Tu nombre, tu nombre, Yahweh, Yahweh, Yahweh Donde toda rodilla se dobla Donde toda lengua confiesa Tu nombre, tu nombre, Yahweh, 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 Yahweh Donde toda lengua confiesa Tu nombre, tu nombre, Yahweh, 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 Yahweh Donde toda lengua confiesa Tu nombre, Yahweh, 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 Yahweh Donde toda lengua confiesa Tu nombre, Yahweh, 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 Yahweh Donde toda lengua confiesa Por que yo te hice nacer Donato yo te hice nacer Donato yo te formé En el vientre de tu madre En el vientre de tu madre Si mires tus manos verás Milagros que tú harás en mi nombre A propósito hay propósito en ti Hay piedras de tropiezo Que estoy quitándolas ahora mismo Por que yo he puesto un nombre en ti Por que yo he puesto un nombre en ti Por que yo te sellé Solo vuelve a nacer Por que yo he puesto un nombre en ti Por que yo he puesto un nombre en ti Por que yo he puesto un nombre en ti Por que yo he puesto un nombre en ti Por que yo he puesto un nombre en ti Tú que me formaste Tú que me hiciste Tú que me entretejiste Por que yo he puesto un nombre en ti A ti te doy honor Oh yo te amo Señor Tú enderezas mis caminos Tu palabra es sombrera a mis pies Tú haces brillar tu luz en mí Y yo te amo mi Señor Respiro los aires de tu ambiente Y exhalo en la tierra tu presencia ¿Quién podrá contra mí? Pues tú estás conmigo Oh mi Dios Por eso yo te adoro Por quien tú eres Yo te adoro Yo te adoro Dios Por quien tú eres Yo te adoro Dios Por quien tú eres Yo te adoro Dios Yo te adoro Dios Por quien tú eres Yo te adoro Tú eres Dios Tú eres santo Tú eres puro Tú eres vida Y verdadero Y verdadero Tú eres Dios Y verdadero Tú eres santo Y yo te adoro Y yo te adoro Tú eres justo Y yo te adoro Y verdadero Tú eres Dios Y yo te adoro Tú eres Dios Y yo te adoro Tú eres Dios Tú eres Dios Y yo te adoro Tú eres Dios Tú eres santo Tú eres Dios Y yo te adoro Tú eres Dios Y yo te adoro 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 Adorale, adorale Yo te adoro Adorale, adorale Yo te adoro 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 Yo te adoro, yo te adoro, yo te adoro, yo te adoro Tú eres Dios y amor, tú eres santo Tú eres justo y verdadero Tú eres Dios y amor, tú eres santo Tú eres justo y verdadero Yo te adoro, yo te adoro 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 Levantamos las voces, los adoradores de toda la tierra Yo te adoro, yo te adoro, yo te adoro Eres el amor de nuestra vida Yo te adoro, yo te adoro 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 Uh, uh, uh Uh, uh, yeah Uh, uh Gracias papá por ese ejército que estás levantando en ese tiempo, que te adoran Un ejército señor, un ejército que no está, señor, mezclado con el mundo Un ejército señor que está comprometido contigo Gracias porque estás levantando ese ejército señor En todas las naciones, lo estás levantando en Venezuela Lo estás levantando en Colombia Lo estás levantando en Bolivia Lo estás levantando en Paraguay, Uruguay, Brasil Lo estás levantando en España en esa noche Lo estás levantando en Alemania, en Francia Lo estás levantando en Inglaterra Lo estás levantando en los Estados Unidos En California, en Florida señor En el norte, en Washington En Indianapolis, lo que estás haciendo en Chicago Lo que estás haciendo en Connecticut Y todos los lugares señor que están cercanos Gracias porque estás levantando un ejército Gracias por lo que estás haciendo en Perú este día Lo que estás haciendo señor en las provincias de Argentina Desde el norte al sur, del este oeste señor Tú estás levantando un ejército Que está comprometido con tus propósitos Que están señor, no mezclado Que han sido señor, guardados señor Y esta noche Tú estás limpiando las vestiduras Señor cuando mientras que venimos adorando Señor venía señor Lavando, lavando, lavando con la sangre Del Cordero de Dios Tú nos estás limpiando nuestros corazones Porque aunque vivimos en este mundo No somos de este mundo Tu palabra es cierto Y lo declaramos señor Que aunque pasamos por la tierra Aunque pisamos de frente en lugares Señor tú eres Que nos mantiene limpio Y aforamos a ti papá en esta noche Gracias por los adoradores hoy en día Gracias por los que están en Ecuador Hoy señor gracias por los misioneros Que están en diferentes naciones Que están siendo enviados desde Argentina A otros lugares Los que están en México Siendo enviados hasta aquí a Argentina Gracias porque señor Tú estás preparando los pasaportes Y señor está poniendo cosas en orden Estás señor preparando, preparando, preparando Porque vienen muchos vuelos Muchos vuelos, muchos vuelos Que tus hijos van a estar volando Van a estar pisando nuevos territorios Pero van marcando No solamente para tomar vacaciones Algunos serán señor Que lo tomen Pero otros señor Van con propósitos Y ese propósito señor Y ese es lo que Tú estás Enviando para cumplir Gracias Lo bendecimos Lo bendecimos Lo bendecimos Cada uno de ellos Gracias por ese remanente Que han tomado decisiones en este tiempo De mantener señor La pureza La pureza Gracias por en esa generación Cuando hay tantos que dicen Que hay que vivir con otros Hay que hacer lo que uno quiere Estamos en días diferentes El Señor El Señor entiende Hay gracia Hijo Renueva sus fuerzas Renueva sus fuerzas En ese día Y te damos la honra Y la gloria Gracias por las ciudades Que Tú estás marcando Con los altares Sigue fortaleciendo Cada uno Bendecimos señor A Moisés Y Gloria Ahí en México Bendecimos señor A la profeta Ana Bendecimos señor Sara Bendecimos señor A los otros señor Que están en diferentes naciones Que están todos los días En la brecha Gracias por sus vidas Lo bendecimos Gracias papá Te amo la honra Y la gloria En esa noche Y Tú eres digno Tú eres digno De toda la alabanza De toda la gloria Amén 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 Amén